Muy buenas semi amigos de youtube. Hoy os traigo un top con 100 curiosidades sobre naruto. Aviso que este video puede contener spoilers. Espero que os guste, no olvidéis darle un like y suscribiros. Empezamos. 1. Naruto actualmente es el ninja más rápido del mundo ya que en su forma de control de chakra de Hinsuriki ha superado a su padre y al cuarto raikage. 2. Naruto es el más joven del equipo Kakashi y el segundo más joven de los 12 de Konoha, y mata siendo la más joven, eso se debe a que nación mucho después que sus demás compañeros del mismo año y lo increíble de todo es que es el más poderoso del grupo. 3. Naruto es el ninja que ha tenido más senseis en la serie. Iruka, Kakashi, Ebisu, Hiraiya, Yamato, Asuma, Fukasaku y Killer B, este último es de otra aldea. 4. Oidan es el único miembro de Akatsuki que Naruto nunca conoció, a excepción de la saga de relleno Chikara. 5. Sasuke es uno de los pocos que tocó a Gaara cuando este estaba protegido por la defensa definitiva. 6. Sasuke restauró el clan Uchiha. 7 Sasuke es el personaje que más ha cambiado de vestuario debido a los duros entrenamientos y combates que ha realizado. 8. Karin y Nagato son del clan Uzumaki. 9. Sakura junto a Chiyo, venció a Sasori, uno de los integrantes más fuertes de Akatsuki. 10. Sakura tiene uno de los tiempos de batalla más larga en el anime, 8 episodios completos, dándole unas 4 horas de screentime a la batalla. Esto ocurre cuando ella y Chiyo luchan contra Sasori. 11. Sakura es el único personaje de Naruto, aparte de él, en estar presente en todas las películas. 12. Sakura al igual que Shikamaru y Neji, fueron los únicos de los 11 de Konoha en ascender a Honin. 13. Kakashi se convirtió en Genin a la edad de 5 años, siendo el shinobi que más tempranamente se ha graduado de la academia y fue alumno de Minato Namikaze, el cuarto ocaje. 14. Kakashi pasó el examen Chunin a la edad de 6 años, volviéndose hasta ahora el shinobi más joven en hacerlo. 15. Kakashi se convierte en el sexto ocaje de la aldea oculta entre las hojas. 16. Kakashi es el personaje más popular de la serie. En la primera encuesta obtuvo el primero lugar con más de 22.000 votos, en la segunda alcanzó la posición con unos 2.600 votos, en la tercera recuperó el primero lugar con poco más de 8.000 votos, lo que lo convierte en el personaje más popular entre los fans de la serie, o por lo menos del manga, se destaca que es el único personaje que nunca ha salido del top 3 de las encuestas. 17. Kakashi es el único usuario del Susanoo que no pertenece al clan Uchiha. 18. Hiraiya siendo el maestro de Naruto nunca le dijo que era hijo del cuarto ocaje y fue maestro de su padre y además padrino de él. 19. Tsunade sobrevivió en la pelea contra Madara Uchiha y logró invocar a Katsuyu con el chakra que le quedaba. 20. Tsunade es más fuerte físicamente que el cuarto raikage, pero más lenta. 21. Tsunade ha sido la única capaz de destrozar de un golpe la espada del Susanoo de Madara Uchiha. 22. Shikamaru es posiblemente la persona más inteligente de su edad y tras la muerte de su padre, el más inteligente de todo el país del fuego. 23. Shikamaru fue el Chunin más fuerte de los 11 de Konoha ya que fue el primero en derrotar a un Akatsuki y en ser subcomandante de la 4ta division en la 4ta guerra ninja. 24. Neiji en solo dos años de entrenamiento alcanzó el nivel Junin siendo el único de los 11 de Konoha que lo ha logrado. 25. Neiji es el único de los 11 de Konoha que se volvió Junin. 26. De los 12 de Konoha, Lee y Tenten son los únicos de los que no se sabe nada de sus familias. 27. Lee tiene un anime propio. Naruto SD, donde él es el protagonista principal. 28. Al igual que Maito Gai, el personaje de Rock Lee parece estar inspirado en Bruce Lee, como se muestra a partir de su nombre y que cumplan años el mismo día. Además, Bruce Lee recibió una vez una lesión parecida a la que ocurrió a Rock Lee en los exámenes Shinin contra Gaara. Tampoco esperaba caminar y menos luchar de nuevo. 29. Inata a pesar de ser un personaje con pocas apariciones y poco protagonismo, Inata ha estado entre los 10 personajes más populares en las votaciones en algunas ocasiones. 30. Inata es la menor del grupo de los 12 de Konoha. 31. Inata es la única integrante de los 11 de Konoha que no se ha enfrentado ni en el manga ni en el anime ningún ninja revivido por el Edo Tensei hasta la batalla final con Madara. 32. Kiba logró atravesar un triple rasomón con su perro Akamaru sin salir herido. 33. Kiba de sus compañeros, Shinoi Inata, es el que más ha hecho misiones oficiales y el único en hacer misiones de rango S. 34. Ino ha logrado salvar a la alianza Shinobi en dos ocasiones. 35. Ino es la más rápida de los 12 de Konoha en términos de ninjutsus pudiendo realizar sus técnicas mentales en dos segundos. 36. En la cuarta guerra mundial y Shinobi en realidad es Ino quien vence a Kinkaku ya que los ataques de Shikamaru y Choji son obsoletos. 37. Ino aparte de Naruto, es la persona que más ninjas ha salvado, entre los que destacan. Shikamaru, Choji, Kakashi, Maito Gai, Sakura, Shino y toda la alianza Shinobi. 38. Ino utilizando su jutsu. Cambio de cuerpo y mente es capaz de superar la velocidad de Naruto en su modo bestia con cola. 39. Aparte de Sakura, Ino es la kunoichi que más se ha destacado en la guerra. 40. Shino es el más inteligente de los 12 de Konoha después de Shikamaru. 41. Shino es el único de los 12 de Konoha al que nunca se le ha visto derramar sangre. 42. Shino peleó contra Conan junto con su familia y sobrevivieron. 43. Choji detuvo al 10 colas dos veces, la primera cuando era jero mazo y la segunda en su forma imperfecta. 44. Choji forma parte de los 3 de los 12 de Konoha que pelearon contra Pine. Los otros son Naruto y Jinata. 45. Choji junto a Sakura, Haruno y Rock Lee son los más fuertes físicamente de los 11 de Konoha. 46. Tenten logró utilizar el Bashzen y sobrevivir. 47. Tenten es la kunoichi más alta de los 12 de Konoha. 48. Tenten es la única de los 12 de Konoha que no tiene apellido. Esto es una referencia a la cultura china, ya que en China las mujeres no tienen apellido hasta que se casan. 49. El tatuaje que tiene en la frente Gaara significa amor. 50. Gaara es uno de los pocos personajes principales en Naruto que experimentó la muerte y fue devuelto a la vida.